Alejandra Andrade, Mejor Presentadora. Es un premio muy, yo creo que muy especial, porque premia un reporterismo, un periodismo, no pegado tanto a la actualidad y a la política del día a día, sino periodismo de calle, de fondo, cambiar el foco. Yo, sí, la verdad es que no me lo creo. Yo cuando dijeron premio a Mejor Presentadora, bueno, mi plató es la calle, que es el plató más exigente, yo creo que hay. Y yo creo que eso es un reconocimiento a todos los que pensamos que el periodismo está, hay que hacerlo en la calle, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos que estar, bueno, pues dando voz a la gente, ¿no? Que es ahí donde está la verdad, en realidad. Y nada, muy contenta, la verdad que estoy que es que no me lo creo todavía. Bueno, hoy vamos a tener muchos ratos para celebrarlo, te vemos luego en la alfombra roja y seguimos hablando. Muchas gracias, gracias.